Para Chino, Bonito y Cecilia, en el cielo, creyente la tercera, la familia Zona, con Meliño y Gabro, ahora sí, la familia Zona, esta mañana. Siempre que pregunté, respuesta me escuché, ahora me llevas, un momento quiero hablar, yo sé que no está bien, es la oportunidad, pero te necesito y me tienes que escuchar. Cuéntame, 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 si alguna vez tú me quisiste amar, cuéntame, 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 espero que al final me digas tú, me volverás. Me volverás. Villa de Salvador, Nona Corazón, La Mechita, el Seis, 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 el Seis. La Mechita, el Seis, el Seis, el Seis, el Seis, el Seis. La Mechita, el Seis, 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 Cuéntame, 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 espero que al final de ti me volverás. Chileno, cuéntame, 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 si alguna vez tú me quisiste amar. Cuéntame, 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 espero que al final de ti me volverás. Chileno, cuéntame, cuéntame, espero que al final de ti me volverás. JANERO BUENA NEROS IA SALOR SALOR CALIÑO Y TEJANTE EL PRÍCIPE MARGO VENTURI LOS ANOTOS EN EL SCENARIO LLAMERO CHIN 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 AMOR MARÍ MANUEL GENY LA CHINA Ahí, con sabor y más sabor Pa' Bravo Con Manuel Feliz cumpleaños, Raúl Y el Iesito Ahí Regazo de cariño Que yo te amo Sabiendo que estoy sufriendo Se te ha dado Porque curabas entonces que me querías Así es, ahora está mi vida una fantasía De bajo de mi tiempo No te das cuenta Que toda una vida entera Por eso he sufrido Porque curabas entonces que me querías Así es, ahora está mi vida una fantasía De nada es sufrir Si yo no me quiere la puta que yo más quiero no me quiere Si la culpa se me guía Voy a pasar esa batería todavía Si yo quiero no me quiere la puta que yo más quiero no me quiere Si la culpa se me guía Voy a pasar esa batería todavía No, 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 no... Buena, Manuel, dámelo. Si yo quiero no me quiere, la mujer que yo quiero no me quiere. Si la cuma se venía, por pensar eso te diría con la vida. Si yo quiero no me quiere, la mujer que yo quiero no me quiere. Si la cuma se venía, por pensar eso te diría con la vida. No, 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 no ¿Por qué más que estás insolencia? Ahí, flamelo Hace frío por la noche Se siente tu ausencia Me hace falta tu presencia Me atormenta tu dolencia Acabas hecho mis alas Me encanta el sombra color Me entregué el cuarto del alma Eso no me descubrió Puede pasar en tu mente Ni siquiera ya me miras No soy fan del otro día Soy alguien que se me hiciste Por la palabra mi pena Por la palabra mi dolor Y nací como marxismo Recibemos pronto, señor Voy a mucho de sufrido Tanto llorado Y no tengo su amor Voy a mucho de sufrido Tanto llorado Y me falta valor Y el humo Con la palabra mi pena Con la palabra mi dolor Y me siento como marxismo Recibemos pronto, señor Voy a mucho de sufrido Tanto llorado Y no tengo su amor Voy a mucho de sufrido Tanto llorado Y me falta dolor Y el humo Y el salvador Empezaron Y la nueva nota Maño, Maño Chamedo Ahí Pero para Bobo Después de Harold López Hay Hay Descansa La batería salvador Ahí más Cuando te atoja Cuando te pongo a creer que vuelvas a mí Ahora que te tengo aquí como es así Nunca pude encontrar a alguien como tú Ahora que te atoja, no te partirás ¡Bario jueves! Si te atoja mi amor, te vas a morir Si de lo que quieras, yo te haré feliz Si te atoja mi amor, te vas a morir Si de lo que quieras, yo te haré feliz ¡Vamos! Veronerito 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 ¿Cuánta? Nariz Jesús Buenas tardes Buenas tardes Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Pide lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz El príncipe Parcuatorio Quédate mi amor, quédate mi amor Pide lo que quieras, yo te haré feliz Pide lo que quieras, yo te haré feliz Seguimos gritando Pide lo que quieras, yo te haré feliz Pide lo que quieras, yo te haré feliz Pide lo que quieras, yo te haré feliz Pide lo que quieras, yo te haré feliz